Nos vamos con lo de Yolette. Pues de una vez, ¿cómo va? Bueno, a ver, resulta que el día de ayer hablamos de este pleito en las redes sociales que son públicas. Hablábamos del pleito entre dos exacadémicas. Por una parte, Ana Luz Salazar, quien participa en programas de Radio Fórmula como con Johnny Berman y con Flor Rubio. Y por otra parte, Yolette, que no sé en dónde está ahorita. La verdad, lo desconozco. Pues lo último que hizo fue hoy. Ajá. Daba la sesión de moda o algo así. Sí, exacto. Y estaba en Cuídate la Cámara, que creo que se acabó el programa, ¿no? Sí, ajá. Entonces, no sé dónde está. Ahorita total de que Yolette, ¿se acuerda? La de la cuarta generación, la que no cantaba y que se enfrentaba a Lola Cortés. Todos conocemos esa historia. Pues resulta que ellas se empezaron a pelear porque Ana Lucía, o sea, Ana Lu, publica un mensaje donde ya ves que tiene coronavirus, el bicho, lo tiene Norberto Rivera, ¿no? Y Ana Lu, pues durante varios años ya ha estado, por supuesto, contándonos su testimonio de los abusos que sufrió cuando era pequeña, etcétera. Y evidentemente tiene un enfrentamiento con la con la con la iglesia católica y además lo señala a él en específico de ocultar información. Lo que dice Ana Lu en ese tweet es que es capaz de llevarse todos sus archivos donde, donde, y este, ¿cómo se dice? Guarda tanto secreto para no revelarlos, ¿no? Y entonces Yolette, que nadie la metió en el, porque esa es la realidad, a Yolette nadie la metió en el chisme, ella se mete sola, ¿no? Y entonces le reclama. Yolette es una mujer de fe, es una mujer muy apegada a la religión y entonces ella decide defender a un personaje de la iglesia, porque no defiende igual a los niños de la calle, porque no defiende igual a, o sea, ella defiende exclusivamente a las, a los altos mandos o como le quieran mandar, o decir, de la iglesia, ¿no? Así las cosas. Bueno, después de esto que nosotros comentamos, yo recibo mensajes tanto de Ana Lu como de Yolette. Entonces Yolette nos envía dos audios, ¿va? Vamos a escucharla, que es lo que dijo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Estoy viendo tu video, no lo he terminado, pero hay una, un lío tremendo, están haciendo un enredo grandísimo, porque cuando yo le contesté ese tweet, ella tenía un hashtag que decía periodista de imagen o periodista de radiofórmula, algo así. Cuando iniciamos esta serie de tweets, ella cambió la descripción de su información y cambió y quitó periodista para poner víctima de abuso y fijó un tweet viejo donde decía que era víctima para que pareciera que yo estaba atacando una víctima de abuso. Es todo el punto y me está echando encima un montón de gente y y si quieres platicamos, ¿va? Aquí no se trata de si yo soy religiosa o no soy religiosa o soy de la vela perpetua, porque también es una discriminación la que están haciendo todos ustedes al burlarse. Por la razón por la que yo le pedí es porque yo sí soy periodista, yo estudié licenciatura en comunicación y un máster en periodismo y una y un un máster en periodismo especializado también. Y yo sé que si eres periodista y te dices periodista, no puedes ir por la vida manchando los tweets o manchando las noticias. Yo cuando lo leí la primera vez pensé que era una nota informativa. Ya después ella me sacó a relucir si canto o no canto, ya tiene muchos resentimientos porque como académica no sobresalió, es una pena. Y yo no tengo la culpa de eso, pero me recriminó todo lo que pudo decirme la pobre mujer y eso no es mi culpa. Y ya después sacó que ella es víctima de abuso, como para que parezca que yo estoy atacando a una víctima de abuso. Yo no estoy a favor ni de la pederastia ni de los abusos. Estoy a favor de la objetividad periodística y de la verdad. Y se trata de una víctima de COVID. Sea Norberto, sea un judío, sea un pastor... Sea él, sea un pastor judío, sea un pastor musulmán, sea un pastor protestante. Se trata de un ser humano que en este momento está agonizando con COVID y merecen cierto respeto y un manejo con respeto de esa información. A ver, si quiere ella hablar de los abusos de el que abusó, supuestamente de ella, que lo haga en otro tuit. Yo pensé que se trataba de un periodista. No sabía que era una persona con tantos resentimientos con la gente que sí brilló en la academia. No lo sabía. Es todo mi punto, Alejandro. Ninguna persona con COVID merece estar en el escarnio público. Ninguna persona con COVID, porque la próxima podemos ser nuevamente yo, puede ser tú, puede ser ella. Y no es justo que estén burlándose de una persona, siendo un escarnio de una persona que tiene COVID. Ese es mi punto. No es que yo defienda o no defienda, o si soy o no una persona de fe. Ahí está. Ahí está lo que mandó decir en audio Jolette. Bueno, ahora también tuve una conversación con ella vía mensaje, porque primero me los mandó los audios en Instagram y yo no los había escuchado. Recuerden que tenemos dos cuentas de Instagram y bueno, la verdad es que andaba haciendo otras cosas. Y ella me pone, te mandé audios en Instagram. Esto me pone a través de mensaje privado en Twitter. Está falseando todo. Cambió la descripción. Fijo un tuit viejo. Quiere atención. Yo no ataque a su persona y ella sí lo hizo. Y no me pongas a su nivel, por favor. Ok. Esta fue la respuesta de Jolette. Luego yo le pregunto, ¿cuál es el nivel, mi querida Jolette? No entendí ese punto. Que yo sepa, tú fuiste quien contestó el tuit. No al revés. Y luego le escribí, ya escuché tus audios. Con gusto en mi programa puedo darte la réplica si es que así lo deseas. Y ella ya no respondió más que me dijo que al nivel que se refiere es al nivel de insultos y groserías. Ok. Esa fue la respuesta en privado con Jolette. Ana Lu hace un en vivo en la noche y pues dijo esto. Hasta que se les haga justicia a Jolette y que caigan los que caigan y que paguen y que se limpie la iglesia completa para que entonces sea digna de la gente que le sigue. Eso es lo que tú deberías de pedir. Eso es lo que tú deberías de pedir. Como mujer que predica sobre las creencias y la religión. ¿No? Como mujer que cree en Dios. Eso es lo que tú deberías de pedir. Pero pues si no sabes discernir entre un do y un la. Si no sabes discernir. No tienes la coherencia ni la inteligencia para sostenerte en tus propios dichos. Y todavía me mandas a tu bola de seguidores a que me juzguen y me critiquen a mí. A mí me parece patético. Patético. Patético que una mujer como tú que se dice preparada no comprenda sobre derechos humanos. Sobre los derechos humanos básicos. ¿Y sabes cuál es el derecho humano básico también? El acceso a la justicia. Es muy importante aclarar algo aquí. Esto no es un debate religioso. Porque en un debate religioso o político nunca nos vamos a poner de acuerdo. Todos vamos a perder. Porque todos tenemos un punto de vista. ¿No? Y ahí cada quien puede creer lo que le dé la gana. Yo voy a hablar específicamente de lo que a mí me concierne y lo que fue la nota. Y lo que fue la noticia para mí. Para mi noticia es que dos mujeres que estuvieron en el reality musical más importante de este país se hayan enfrentado. Por el tema que sea. Se hayan enfrentado una a la otra. En una red social pública. Con cuentas públicas. ¿Vale? Esa es la nota. Esa es a lo que nos concentramos y es lo que nosotros tratamos de hacer aquí. Ahora, varias cosas que le tengo que aclarar a Jolet. Una. La primera es que no hay intención de hacerte bullying. No es la intención. Nunca lo fue. Porque si fuera así, yo te sigo y tú me sigues desde hace mucho tiempo. Y yo no estoy de acuerdo con el 95% de las cosas que tú publicas. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo sí respeto en ese sentido los tweets de cualquier persona. En realidad. O sea, en realidad, cuando yo veo un tweet que no con lo que no comulgo, me paso de largo. Nunca le he contestado ningún tweet cuando me parece que es una mujer homofóbica, transfóbica y otras cosas que ha publicado con las que no estoy de acuerdo. Pero entonces Jolet me parece un ser un poco incongruente. Porque ella sí se mete en lo que Analu escribe. Ahí quien se metió en la cuenta de Analu fuiste tú, Jolet. Pero a ver, espérame. Jolet está diciendo en su video que Analu le puso un tag, ¿no? O sea, un taggeo, pues. Sí, no. Ajá. Entonces, eso es una invitación, ¿no? ¿No? No. O eso fue después. Eso fue a raíz de la respuesta de Jolet. O sea, Analu, aquí lo pusimos los tweets. Analu publica un tweet y Jolet se mete en la conversación. O sea, Jolet va. De la nada. Sin ninguna invitación. Ajá. Va y le dice, no escribas esto porque esto y aquello. Ahora, si Jolet se siente la policía periodística, o sea, si ella cree que va a ser una policía que va a ir a cuestionar o a preguntarle a los periodistas o a quien quiera que escribe y por qué lo escribe, ¿no? Pero una cosa importante. Si tú sentiste que fue discriminación al momento de que yo te dije que eres de la vela perpetua, por esa parte yo te ofrezco una disculpa. ¿Va? Aún cuando considero, insisto, y en eso sí no me voy a disculpar, que eres homofóbica, que eres transfóbica y que has publicado muchas cosas con las que yo no comulgo y que nunca te enfrento y que creo que al final de cuentas pues es una voz más, ¿no? Al final del día. Pero, tú te metiste en la polémica. Porque también señala que nosotros estamos haciendo mucho escándalo de esto. ¡No! Tú lo hiciste. Si tú no quieres que se haga un escándalo, pues tú le hablas en privado tal vez a Ana Lucía. O tal vez lo dejas pasar. Así de sencillo. Lo que me parece es que Jolet, hasta el día de hoy, tiene la misma personalidad que le conocimos hace años. Ella considera que todos estamos contra ella. Y hay algo importante. No es así. Analu me parece una mujer muy congruente. Me parece que su testimonio es muy valioso y valiente. Eso también lo tengo que señalar. Y ella tiene el derecho de escribir su historia. Y si ella... Mira, hay una cosa que dijo Analu muy importante en su en vivo que no está en lo que pusimos. Yolet no sabe discernir entre el bien y el mal aparentemente. Es así de simple.